Esta es para ti Estoy enamorado, completamente enamorado Hago cosas que no hacía, porque estoy enamorado Te regalo chocolates, dulces flores y bombones Y a tus publicaciones, yo les pongo corazones Yo te quiero besar, no te voy a dejar Siempre te voy a amar, contigo me he de casar Chingona, eres una chingona Pinche vieja eres hermosa, hija de tu puta madre Tienes un cuerpo de diosa y una cara muy hermosa Chingona, eres una chingona Tengo ganas de cogerte, como no voy a quererte Solo te pido una cosa Que no se entere mi esposa Muchas gracias por esos aplazos Arriba las chivas y en la América que chinga a su madre